Hola amigos bienvenidos a un nuevo video para el canal En este video les voy a enseñar a Como matar un policia o un criminal En Jury Break solo con una escopeta y una pistola Bueno comencemos los dejo con la intro y continuamos Bueno chicos antes de comenzar con este video Bueno antes de comenzar con el truco Los invito a que se suscriban Activen la campanita de notificaciones Que esta al lado que yo ya se Que todos Bueno casi todos ustedes saben donde esta eso Así que suscribanse por favor Y activen la campanita denle like y compartan Y bueno pues lo que necesitan Para hacer esto es una escopeta Una pistola como ya lo dije Y cuando hagan este truco Tienen que estar muy lejos Cuando vayan a disparar para hacer el truco Tienen que estar muy lejos Y bueno pues disparar en la cabeza Y cambiar de arma mas rapido Como ven yo tengo la escopeta De SWAT Y la pistola de SWAT Y bueno Es el numero 3 y el numero 4 Yo lo voy a decir así Pero depende como ustedes lo tengan O bueno mejor digo escopeta y pistola Bueno la Tienen que poner la escopeta Apuntar a quien lo van a hacer Obviamente de otro equipo Saludos a mi amigo Y bueno Apuntar y disparar Y bueno pues para que no digan Que no acepto a suscriptores A ver si lo voy a aceptar A mi amigo Porque es mi amigo Porque casi siempre está en Cuando yo juego Yeruerec Ahí está Se une Aunque no es mi amigo Como ven Ahora si ya es mi amigo Por aquí les dejo El zoom Ahí Como ven Y dice amigo 9 Nuevo No se porque dije 9 Amigo nuevo Monkey Roblox Y bueno pues ya lo acepte Y vamos a ponernos ahora De este lado Y que el se ponga ya Porque se fue a un lado Como ven dice Que corte corte Deja de grabar Ya ahora si ya Graba Hice un corte Y ya regresé Porque no me lo dijo Y bueno Como ven es en la cabeza Y cambiamos de arma Como ven le quité 120 de vida Que eso no es normal Para una escopeta A esa distancia Y bueno pues lo doy Gracias a mi amigo Sarco Que no es mi amigo Pero es Sarco100 Youtube Que les dejo el link Abajo en la descripción Para que se suscriban Y como ven Nuevamente con este policía Ah no lo voy a matar Porque está larga Pero le damos En la cabeza Y disparamos Y bueno pues Como ven Tienen que estar cerca Porque a este policía Yo le di No Tienen que estar lejos Porque a este policía Yo le di cerca Y le quité 27 de vida Y desde ahí Solo le quité 3 Porque solo fueron las balas Que traspasamos Para los que no sepan En las escaleras De la comisaría Si traspasan Si traspasan las balas Y bueno pues Una más para despedir el video Porque ya mi amigo Se tenía que ir Por una emergencia No se Creo que tenía que estar De el baño No es cierto Quien sabe que tenía que hacer Pero bueno pues Aquí Lo voy a hacer Mi corte Y A no que matan A mi amigo Porque lo mataron Por eso hice el corte Y bueno chicos Aquí les explico Que este va a ser Mi nuevo Outfit O avatar De Roblox Que Es el nuevo Es el huevo De Bueno ya todo eso Lo explicaré En un video Más tarde Y bueno pues Aquí les hago el corte Y ya Regreso Ya con el último tiro Ahora vengo Chicos Ya llegué Chicos Perdón por ese silencio Pero bueno Como ven Les dije que es en la cabeza Estar lejos Y como ven Yo no le di Exactamente en la cabeza Yo le di en el cuello Por eso le quité 75 Pero 75 Ya es algo Y como ven Ahí le di al lado Por eso no le quité vida Ahora le damos bien en la cabeza Y lo cambiamos de armario De escopeta A pistola Pero apuntando Eso Apuntando Y cambiamos Y bueno pues Ahí solo le quité 90 de vida No le quité 105 Que es lo máximo No lo máximo No es Porque ya quité 120 Y bueno pues 105 Se necesita para matar a alguien En jailbreak Y bueno pues Aquí ya despido el video Y para los que digan Que no es mucho Si si es mucha vida Porque O sea Son 90 Y Normalmente Con una escopeta Quitas 27 Que quité antes Y quité 90 Bueno hago un corte Y regreso al final Chicos ya regresé Estoy aquí con mi amigo Monkey Roblox Que me gusta mucho su avatar Y bueno pues Adiós chicos Espero que este video Les haya gustado Pero como les dije Les tenía una sorpresa O quien sabe si les dije Les tenía una sorpresa Aquí al final del video Y como ven Le quité Este tutorial Guay Wow Ah 172 de vida Bueno Eh ya Perdón por esa voz Y bueno pues Adiós y saludos A Monkey Roblox Que me ayudó Este video Y bueno chicos Como ven Les dije Que Tendrán una sorpresa Al final Y para los que se vieron Todo el video completo O bueno Los que Solo Fueron hasta atrás Eh Bueno Eh La sorpresa Es que Cuando yo Sortí El El SWAT Que fue cuando Salió la pistola SWAT Silenciada Cuando yo sortí Ese Game Pass Muchos participaron Pero No Como Como lo puedo decir Pero no Pero El ganador No Reclamó el premio Entonces Yo lo que voy a hacer En este video Va a ser Eh Volver a sortear Ese Ese premio Si ese premio Ese premio Es SWAT Ese Game Pass Es SWAT Que aquí lo están viendo Eh Y bueno pues Eso es todo Espero que este video Les haya gustado Dejen su like Compartan Suscríbanse Y todo lo que Puedan hacer Para que Suba de subs Y bueno pues Espero que este video Les haya gustado Si quieren ver Más trucos Eh Tenemos que llegar A la mitad de likes Que son 10 Así que sé que son pocos Cuando youtubers Piden mi Y tanto Yo solo pido 10 ¿Por qué? Porque no tengo muchos subs Por eso les pido Que se suscriban Para que pueda pedir Más likes Y bueno pues Eso es todo Ya llevo 7 minutos Casi 6.45 Y bueno pues Espero que este video Les haya gustado Dejen su like Y los dejo Con el final del video Hasta pronto